Yo desde chiquito, desde muy pequeño, más o menos, desde los 5 o 6 años, me gustaban las cámaras. Me gustaba mucho salir, viajar, tomar fotos. Yo estuve como en ese dilema de Nikon vs Canon cuando iba a comprar mi primera cámara. Casualmente por esos días tenía que hacer un trabajo de fotografía. Yo le dije a un amigo que es mi colaborador, yo sabía que él tenía una reflex. Y cuando llegué resulta que tenía una Nikon, tenía una Nikon viejita, una de 60. Y la probé y me encantó. Y desde ese momento ya quedé con esa marca, me casé con Nikon. Yo soy un adicto a todo lo que pase con la marca. Son detallitos que a mí me hacen sentir mucho más cómodo con Nikon. Por ejemplo, hablando de cámaras de consumidor normales, es un poco más rápido y más preciso. Yo antes de esta cámara, yo tenía una de 5.000. Te resiste un poquito más el agua. El liso es un poquito mejor, es menos ruido. Es un cuerpo cómodo, es un cuerpo pequeño, es una cámara rápida, es suficiente. Nikon siempre ha tenido como la ideología, hasta este instante que salió la de 800, de manejar pocos megapíxeles más calidad. Y las cámaras que menos megapíxeles tienen de Nikon tienen 12. Eso es suficiente para cualquier ampliación. Esto es un teleobjetivo. Veo lo que está bien lejos, cerquita. Es un lente de una construcción excelente. O sea, vos lo sentís y sentís la solidez que tiene. Es muy bueno. El sensor de medición de Nikon también me parece más acertado. Canon hasta hace poquito solamente me había la luz en blanco y negro. Nikon sí estaba a color. Y con un sensor de medición de luz mucho más grande. Eso es una ventaja crítica a la hora de hacer fotografías, por ejemplo, de noche. Esta es una de 3100. Es una cámara perfecta para cualquier persona que se quiera iniciar en la fotografía. Aquí está el modo disparo. Single shot, o sea, un disparo. Ráfaga, el timer. Si usted quiere una cámara para empezar, usted tiene que buscar una cámara que sea fácil de manejar. Que usted pueda entender. Que usted desde el primer momento que la coja, usted sienta que va a poder con ella. Yo personalmente no sentí eso con Karen.